Brasil es una de las potencias a nivel básquet. Dentro de su larga historia han salido grandes jugadores. Uno de los más reconocidos es Oscar Smith. Nació el 16 de febrero de 1958 en Natal y jugó en su primer equipo a los 13 años. En 1974 se fue a San Pablo para jugar en las infantiles del Palmeiras y jugó en la Selección Juvenil Nacional. En 1977 fue escogido mejor pivot del sudamericano juvenil y a los 19 años comenzó a formar parte de la Selección Mayor, con la que se adjudicó el campeonato sudamericano en Valdivia, Chile. En dicha competición se destacó anotando 62 puntos en todo el campeonato. Al año siguiente se adjudicó la medalla de bronce en el campeonato mundial de 1978, disputado en Filipinas, y el entrenador en ese momento, Claudio Mortari, lo llevó a jugar al club sirio de su país. En 1982 decidió dejar el club para fichar por el América de Río de Janeiro, en el cual estuvo poco tiempo, ya que en ese mismo año fichó con el Caserta Italiano. Otra vez, en 1983, se adjudica el campeonato sudamericano. En 1984 es otra vez el seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en el cual Brasil terminaría en el noveno puesto. En 1987 gana con su selección el título más importante de su carrera, los Juegos Panamericanos, celebrados en Indianápolis, en el cual derrotaron a la selección de Estados Unidos por 120 a 115, consiguiendo así la primera victoria de una selección ante los americanos. Oscar se convirtió en el máximo anotador de ese torneo con 249 puntos en 7 partidos disputados. En 1990 firma con el Branca Pavia de Italia, en la que fue la mejor temporada de su carrera, anotando 1.760 puntos en 40 partidos durante la Liga 90-91. Su último torneo con la selección fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Luego, a nivel clubes, firmó con el Valladolid de España, donde jugó las temporadas 93-94 y 94-95, donde en los dos años se destacó como el máximo anotador del ACB. Con el Corinthians se adjudicó la Liga de Brasil por octava vez, en 1996. El 18 de julio de 1997, el Comité Olímpico Internacional le otorgó la orden olímpica en reconocimiento a su larga trayectoria como capitán de la selección brasilera. Dos años más tarde, decidió irse a San Pablo, para jugar el Estatal de Río de Janeiro con el Flamengo. El 1 de diciembre, después de un lanzamiento libre, consiguió anotar los 43.000 puntos. En su última temporada en el Flamengo, con 44 años, vuelve a disputar el campeonato carioca, que gana ante el equipo de campos. Al final de la temporada, con 45 años, se proclamó máximo anotador del Campeonato Nacional por octava vez consecutiva, y jugó su último partido ante el Minas, el 26 de mayo del 2003. El Flamengo retiró su camiseta con el número 14, y en la sala de prensa después del partido dijo, quería decirles que a partir de hoy me pueden llamar exjugador de baloncesto. ¡Gracias! ¡Gracias!